La situación de una onda tropical estará afectando el territorio nacional, lo que va a provocar lluvia y tormenta eléctrica en al menos las próximas 48 horas. Esta es precisamente la noticia del día. Lluvias empezaron a incrementar en el territorio nacional. Hasta esta hora hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Izabal. Lluvias que han superado los 100 milímetros, que equivale al 30% de lo que debe llover en el mes. Así mismo la franja transversal del norte y algunas regiones del sur. Preveemos que para el día de hoy tenemos el paso de una onda del este en horas de la tarde y noche, lo que podría favorecer a que la lluvia tienda a incrementar. Estas lluvias podrían persistir por lo menos hasta el día sábado. A partir del día domingo, hacia la próxima semana, las lluvias tienden a disminuir. Bueno, de acuerdo a los análisis que nosotros realizamos, no tiene posibilidad. Sin embargo, observamos que ya en territorio mexicano, en la parte del Pacífico, tenemos un sistema de inestabilidad que podría fortalecerse, pero esto sería en costas de México. Prácticamente preveemos que la finalización de las lluvias podrían estar, como habíamos anunciado en nuestra perspectiva, agosto-octubre. Del 15 al 25 de octubre, podría finalizar la época lluviosa de regiones del sur al centro del país. Sin embargo, el norte, franja transversal del norte y Caribe, las lluvias persisten el resto del año. Y cambiamos de tema para informarles que las autoridades del Ministerio de Salud Pública dan detalles respecto a un nuevo lote de vacunas que llegarán a Guatemala a finales de mes. Es Karen Juárez, que nos informa. Se tenía entendido que estas vacunas se estarían recibiendo a través del mecanismo COVAX a mediados del mes de octubre, es decir, a partir del 15 de octubre. Sin embargo, pues se hace este cambio y ahora se estarán recibiendo a finales de octubre y principios o principios de noviembre. Estas están específicamente destinadas para la vacunación de menores de edad en estado de gestación y también aquellos con enfermedades crónicas. Y por supuesto, el Ministerio de Salud que también ya ha abierto este rango en general para los menores de 12 a 17 años, pero se está dando prioridad a los enfermos crónicos menores, siempre dentro de este rango de edad. Pero escuchemos las declaraciones. Tengo entendido que está entre finales de este mes y principios de noviembre. Son vacunas Pfizer y esta va a ser dirigida directamente para todo lo que son embarazos en adolescentes y como también adolescentes de 12 a 17 años con y sin comorbilidad. La importancia ahorita es de tener un porcentaje de vacuna realmente de población mayor de 18 años como también de 12 a 17. Estamos verificando que se ha estancado también la vacunación de 70 años o de 60. Entonces debemos de ir cerrando brechas para poder nosotros dar inicio a seguir aperturando más edades. Una de las preguntas que se le hacía a la coordinadora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud es acerca de esta solicitud que se da a conocer en horas de la mañana de este jueves que por parte de la farmacéutica y distribuidora de la vacuna Pfizer se ha hecho la solicitud que se apruebe el uso de esta vacuna en menores de 5 a 11 años. Sin embargo, ella ya se ha mencionado y ustedes lo pudieron escuchar que hasta el momento aún así fuera aprobado pues Guatemala estaría esperando o dando un espacio de tiempo para finalizar algunas inmunizaciones porque ya se registra un estancamiento en la vacunación de personas mayores de 70 años que ya no acudieron a su segunda dosis. Ellos estarían concluyendo con este ciclo para poder dar inicio a esta nueva etapa de vacunación de menores de 5 a 11 años si llegara a ser aprobado por la FDA. Al menos esto es lo que se ha mencionado al respecto por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. El día de hoy se inició la vacunación para menores que estaban en resguardo para adopción. Es Mabel Saucedo con los detalles. En breve nuestra compañera Mabel Saucedo nos hablará acerca del proceso de inicio de vacunación para todos estos pequeñitos que estaban en espera de ser adoptados ya podrán ser vacunados. Adelante con los detalles. Así es compañeros, y es que nos encontramos ubicados en uno de los centros de abrigo de protección a cargo del Consejo Nacional de Adopciones en San José Pinola. Y es que este día se iniciará la jornada de vacunación para niños, niñas y adolescentes de entre 12 a 17 años. El día de hoy estamos iniciando la vacunación acá en este centro, ¿verdad? Agradeciendo también el apoyo del Ministerio de Salud, ya que hoy estamos iniciando con la vacunación de nuestros niños en el rango de 12 a 17 años. En este hogar iniciamos con 52 niñas y a nivel nacional pues se va, estamos a la espera según el ingreso en el Ministerio de Salud, conforme vayan ingresando, ahora en ese sentido vamos nosotros a avanzar de la mano del Ministerio a nivel, primero departamental acá en Guatemala y luego expandernos a nivel nacional. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes conforman el CNA y recordemos también las razones por las cuales ellos pertenecen a esta institución? Bueno, pertenecen, están bajo el resguardo de los hogares, ¿verdad? Porque estos niños han sido violentados de alguna manera, violentados sus derechos, violencia física, ¿verdad? Y por ese, en ese sentido es que están bajo el resguardo del Consejo Nacional. El Ministerio de Salud derogó el acuerdo que limitaba el ingreso al país de pasajeros que hubiesen estado en Brasil, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó esta mañana en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 193-2021, que establece la derogación del Acuerdo Ministerial 88-2021 de fecha 14 de abril y el Acuerdo Ministerial 116-2021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde se establecía la alerta sanitaria. Entre las consideraciones explican que derivado de los análisis técnicos realizados por las dependencias del Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual de las mismas circunstancias que motivaron su emisión y que no persisten las mismas, se considera pertinente derogar los acuerdos citados. El acuerdo comienza a regir inmediatamente este jueves 7 de octubre, según el documento publicado. Salud publicó el Acuerdo 88-2021 el pasado 14 de mayo de 2021, con el que acordaba una alerta sanitaria en limitar el ingreso a Guatemala a los extranjeros que habían estado en países de Brasil, Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte y Sudáfrica. Luego, en su reforma dada a conocer el pasado martes 25 de mayo, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que se exceptúan todas aquellas personas que provengan de dichos países, pero acrediten fehacientemente haber sido vacunados con el esquema completo contra la COVID-19 que pueden ingresar. Ambas medidas se tomaron por los rebrotes de casos COVID-19 en esos países. Y más información, la farmacéutica Pfizer ha solicitado el aval para su vacuna en niños de 5 hasta los 11 años de edad. Pfizer dijo este jueves por la mañana que habían pedido a los reguladores federales que autorizaran el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años, una medida que podría ayudar a proteger a más de 28 millones de personas en Estados Unidos. La agencia ha prometido actuar rápidamente sobre la solicitud y ha programado tentativamente una reunión el 26 de octubre para considerarla. Se espera un fallo entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. En Estados Unidos esperan ansiosos la decisión de los reguladores que podría afectar la vida familiar y el funcionamiento de las escuelas. La aprobación depende no solo de la solidez de los datos de los ensayos clínicos, sino si pueden demostrar a los reguladores que pueden fabricar adecuadamente una nueva formulación pediátrica. La comisionada interina de la FDA dijo la semana pasada que los niños podrían requerir una dosis o formulación diferente a la que se usa en una población pediátrica mayor o en adultos. Pfizer ha propuesto darles a los niños un tercio de la dosis para adultos. Eso podría requerir agregar más diluyente a cada inyección o usar un vial o jeringa diferente. Los reguladores tendrán que examinar la pureza y la estabilidad de las dosis de la vacuna fabricadas en masa y determinar si coincide con la calidad y la potencia de las dosis administradas a los niños en los ensayos clínicos. Los niños rara vez se enferman gravemente por COVID-19, pero la variante Delta llevó a casi 30.000 menores estadounidenses a los hospitales en agosto. Más información, la Universidad de San Carlos de Guatemala lanza la convocatoria para la elección a rector de esa casa de estudios. Nos informa Daniel Collín. La Universidad de San Carlos ha publicado la convocatoria a elección del próximo rector de esa máxima casa de estudios superiores para el periodo 2022-2026. Dentro de lo que se establece en la convocatoria, pues se detalla que se convoca la integración del cuerpo electoral universitario a fin de que los profesionales y estudiantes de las 10 facultades de la USAC que satisfagan los requisitos legales y estatutuarios y los miembros de los 14 colegios profesionales que también satisfagan los requisitos legales procedan a designar a sus cinco electores respectivos fijando el día miércoles 23 de marzo de 2022. Establecer para que se realice la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala el día miércoles 27 de abril de 2022 a las 10 de la mañana en el Salón General Mayor del Edificio del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala ubicado en la 9ª avenida 9-79 de la zona 1 de esta capital. Asimismo, se convoca a las 10 facultades que actualmente se encuentran organizadas conforme a las leyes y reglamentos de la USAC que son las que estarán participando en este importante proceso. Y en vez de información de carácter nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara improcedente petición de restitución del exfiscal Francisco Sandoval. A finales de agosto, CIDH realizó una audiencia pública para medidas provisionales y supervisar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado de Guatemala por la violación a los derechos a la vida judicial en prejuicio de Tirso Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes tras fugarse de la cárcel El Infiernito en el año 2005. Sandoval y los defensores públicos de la familia de las víctimas pretendieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara su restitución bajo el argumento que eso podría perjudicar las investigaciones del caso Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. La Corte Interamericana estima necesario recordar que en la sentencia se pronunció sobre la violación al derecho a la vida por las ejecuciones extrajudiciales de los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes y ordenó sus respectivas investigaciones, las cuales actualmente se encuentran en curso. En cambio, las medidas de protección solicitadas por las representantes se refieren al hecho específico de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. En la resolución, la CIDH advierte que no corresponde adoptarlas en tanto exceden la relación con el objeto de los casos bajo supervisión en términos de lo dispuesto, ya que se refiere a un nuevo asunto en que se alega la violación de diversos derechos. Aún cuando las representantes alegan que hay un nexo entre la destitución y las labores de investigación de los referidos casos ante la Corte, en el acto formal de destitución no se hace referencia a sus labores de investigación de los delitos contra los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes, sino que se afirma que desobedeció una instrucción dada respecto de otros casos. Tales hechos y derechos son distintos a aquellos que se encuentran analizados en las sentencias de los casos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. Respecto a este nuevo asunto, por un lado, la Corte aclara que es a la comisión a quien correspondería primeramente el conocimiento del asunto sobre la base de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana. A este respecto, cabe hacer notar que los particulares legitimados por el artículo 44 para presentar denuncias ante la Comisión no pueden plantearlas directamente ante la Corte. Las partes han informado que en contra del Acuerdo 21-57-2021, de 23 de julio de 2021, se presentó un recurso de amparo y una demanda laboral. La Corte insta al Estado para que tales procedimientos y sus respectivas decisiones sean realizados en forma pronta. Cabe aclarar que al hacer este llamado, la Corte no está prejuzgando sobre los presupuestos del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna que establece el artículo 46 de la Convención Americana ni sus excepciones. De esta manera, nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buena tarde y buen provecho. ¡Gracias!